El Estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico, porque entonces no habrá posibilidad de justicia social. Y tampoco puede quedar indiferente ante los problemas de la salud de un pueblo, porque un pueblo de enfermos no es ni puede ser un pueblo digno. Los presupuestos conceptuales en los cuales se inscribe actualmente el Instituto explican que la salud colectiva es un campo de acciones y que el proceso salud-enfermedad-atención-cuidado tiene una dimensión sociocultural e histórica. Existe un compromiso con la producción de conocimiento para la acción, con la eliminación de las desigualdades en salud y con la lucha por la inclusión social y la construcción de ciudadanía social. Estas concepciones tienen como antecedentes, entre otros, las ideas de Johan Peter Frank, Rudolf Birchow y Henry Sigrist, la visión de Ramón Carrillo y las políticas realizadas como primer ministro de salud de nuestro país, las propuestas de Salvador Allende y el Sistema Nacional de Salud chileno a partir de 1952, al movimiento sanitario italiano iniciado en la década del 60 con Franco Basaglia, Giulio Macacaro, Giovanni Berlinger, entre otros, y los hitos de la reforma sanitaria y la reforma psiquiátrica italiana, a Juan César García y el Movimiento de Medicina Social Latinoamericano, iniciado en la década de 1970 y la reforma sanitaria brasileña con la consecuente creación del Sistema Único de Salud en 1988. 1995, se funda la Universidad Nacional de Lanús. En 1996, el Café La Ópera en Callao y Corrientes fue el punto de encuentro en el que Ana Jaramillo, fundadora de la Universidad Nacional de Lanús, convoca por primera vez a Leonardo Huertein con Hugo Spinelli, quienes, junto al director del Departamento de Salud Comunitaria, Dr. Daniel Rodríguez, crean la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. La primera corte se dictó en 1998 y desde entonces inicia de manera ininterrumpida una nueva cada año. Año 2001, se defiende la primera tesis de la maestría. Año 2002, la corte de la maestría se traslada y dicta en la provincia de Santa Cruz. A fines del año 2003, Eduardo Menéndez plantea la necesidad de crear una revista científica para el pensamiento crítico en salud en español. Así nació Salud Colectiva, que en 2005 publicó su primer número. Ese mismo año, la corte de la maestría se traslada y dicta en la provincia de Neuquén. En 2006, se realiza la apertura de la especialización en Gestión en Salud, la segunda carrera de posgrado del Instituto, con más de 300 estudiantes y 134 egresados y egresadas al presente. En el año 2008, se realiza la apertura de la especialización en Epidemiología, tercera carrera de posgrado del Instituto, con más de 160 estudiantes y 65 egresados y egresadas al presente. Luego de 11 años de dictar las carreras en diferentes lugares, la sede de la Universidad en Valentín Alsina, el Hospital Muñiz y la sede del Sindicato Suter en San Telmo, se logró el financiamiento para construir un edificio propio, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, presidido en ese entonces por Alicia Kirchner, y se inauguró el 13 de junio del año 2011. Gracias a Ana por las libertades que desde hace 15 años nos da para trabajar. Gracias a Daniel por dejarnos de ligar y no medicarnos. Gracias a los compañeros y compañeras que conforman el equipo de trabajo y con los cuales venimos construyendo este espacio para seguir trabajando con la salud. Gracias a todos los compañeros y compañeras de trabajo de la UNLA, que de distintos lugares hicieron posible este edificio. Hoy es un día igual de fiesta. O sea, es un día de reconocer a alguien más contemporáneo. Ustedes saben que los edificios de esta universidad llevan los nombres de aquellos que fueron olvidados, ocultados durante mucho tiempo, que hicieron al Patrimonio Cultural de la Nación. Este es un reconocimiento no solo a un amigo, sino a alguien que realmente de América Latina, como han escuchado, dejó escuela. En el año 2012, Cristina Fernández visita el Instituto para conocer la placa en homenaje a Néstor Kirchner, colocada el año anterior. Ese mismo año se realiza la apertura del Doctorado en Salud Colectiva, cuarta carrera de posgrado del Instituto. En el año 2013, Alicia Kirchner visita nuevamente el Instituto. En el año 2014, la CONEAU evalúa las carreras de especialización y categoriza como A a la especialización en epidemiología y B a la especialización en gestión en salud. En el año 2015, el Instituto recibe el reconocimiento por su trayectoria como unidad asociada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y como centro asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. A lo largo de los años, el ISCO dictó seminarios de extensión y formación en los municipios de Avellaneda, Lanús, Morón, Moreno, Bahía Blanca y La Paz, con gobiernos de las provincias de Santa Cruz, Santa Fe, Neuquén y Tierra del Fuego, con las universidades nacionales de Córdoba, del Litoral, de Chaco, de Santiago del Estero, de la Patagonia Austral, del Comahue y de Rosario, en la CTA y SICOP, en el Congreso Nacional y en los hospitales Posadas y Evita de Lanús, entre otros. En el año 2017 egresa el especialista número 50 de la especialización en epidemiología. Ese mismo año, el ISCO obtiene la última evaluación de la CONEAU, en la que categoriza a la maestría como A y al doctorado como BEN por su reciente creación. En 2018 se organizó el segundo simposio de revistas científicas, políticas y prácticas en la era digital, en el cual, por iniciativa conjunta de las universidades participantes, se creó la Red SARA. Ese mismo año egresa el especializando número 100 de la Especialización de Gestión en Salud. Durante todos estos años se firmaron convenios de cooperación con diversos organismos que permitieron la formación de estudiantes e investigadores en el exterior. Algunos de estos fueron a través de la OPS en Cuba, Washington y en la Universidad de John Hopkins, por medio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en Michigan, y a través del Ministerio de Educación de la Nación y el programa La Universidad Argentina en articulación con la coordinación de la formación del personal del nivel superior de Brasil. En el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, la Escuela Nacional de Salud Pública y el Centro Latinoamericano de Violencias en Salud de Fiocruz, en Río de Janeiro, en la Universidad de San Pablo y en la Universidad Estatal de Campinas. También se articularon acciones con la Universidad de Stanford y Berkeley, la Universidad de Toronto, la Universidad Nacional de Chile y la Universidad de Los Lagos, la Universidad Nacional de Colombia, el INCAP de Guatemala, la Queen Mary University of London, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Chiapas, la Universidad de Sonora, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad Técnica de Oruro y el Ministerio de Salud de la Nación de Paraguay. Por otro lado, el ISCO también obtuvo financiamiento de Wellcome Trust, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la OPS para el Desarrollo de Investigaciones. En el año 2019 se defiende la primera tesis de doctorado. Ese mismo año se lanza la colección de libros Cuadernos del ISCO, una colección electrónica y gratuita de referentes de la salud colectiva, que recupera El Espíritu de Cuadernos de Udeba, la primera colección de la emblemática editorial universitaria, la cultura del software libre, las licencias Creative Commons, el Public Knowledge Project y el movimiento de acceso abierto. En el año 2020 se defiende la tesis número 200 de la maestría. En estos 22 años se logró aumentar la tasa de egreso tres veces más que el promedio nacional. En el año 2021 se abren nuevamente las carreras de posgrado del Instituto de Salud Colectiva, con las Cortes Sexta del Doctorado en Salud Colectiva, Séptima de la Especialización en Epidemiología, Novena de la Especialización en Gestión en Salud y 23 Ava de la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. En el presente, las actividades científicas del Instituto se escriben en las líneas de investigación de Desigualdad en Salud, Trabajo, Organización, Gestión y Gobierno, Programa Alimentos, Nutrición, Epidemiología y Sociedad, Salud y Trabajo, Etnoepidemiología, Salud Urbana, Poblaciones en Epidemiología, Géneros y Sexualidades, Violencia y Salud y Estudios Sociohistóricos de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. Mario Testa fue el maestro de todo el proyecto. Otros maestros que nos acompañaron y acompañan todavía en la memoria son Susana Belmartino, Juan Zamaja, Eduardo Menéndez, Cecilia Minayo, Sonia Fleury, Naomar Almeida Filo, Emerson Meri, Gastón Campos, Jair Nilsson Paim, entre muchos más. Así como no podemos dejar de mencionar a los y las estudiantes, docentes y trabajadores que fueron parte de la historia del Instituto. Este recorrido se materializa con la entrega del Doctorado Honoris Causa a Mario Testa, otorgado por la Universidad en reconocimiento de su trayectoria y compromiso. Seguiremos construyendo en el presente. Seguiremos construyendo en el presente. ¡Gracias! 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 Schkommen